A continuación nuestra siguiente conferencia. Desde Colombia, el Dr. Sergio Mora presenta el tema Beneficios de los ejercicios en enfermedad reumática. Recomendaciones basadas en la evidencia científica. Únete a la conversación con la etiqueta Caminemos Juntos. Palar somos todos. Queridos pacientes y colegas, muchas gracias por la invitación. Este es un gran evento que nos reúne y nos convoca el día de hoy en torno a un tema fantástico que es el ejercicio. Vamos a ver los beneficios en las enfermedades reumáticas y qué recomendaciones hay basadas en la evidencia científica. Mi nombre es Sergio Mora, soy internista reumatólogo. Esta es mi casa en Colombia, el Hospital de la Samaritana, donde soy el jefe de reumatología. Y tengo el placer de presentarles hoy esta charla científica. Estos son conflictos de interés con varias casas farmacéuticas. El día de hoy no tengo ningún conflicto de interés. Estoy auspiciado por Palar y estoy muy agradecido por esta invitación. Primero leemos, para tener algunos datos interesantes del ejercicio, de datos, porque la vida está llena de datos y probabilidades, como cuando Sir Peter Barkus, que es un economista físico y matemático, quería saber por qué él no tenía novia entre todas las mujeres que hay en el Reino Unido. Y es que, claro, empezó a hacer un algoritmo de probabilidad para poder disminuir y encontrar esa mujer, sobre todo la probabilidad de que iban cerca para que el amor se desarrolle un poco más contigo. La probabilidad de que sean del mismo rango de edad, obviamente, para que el amor pueda entonces surgir de esa manera en un rango de edad adecuado y surja ese sentimiento. Alguien con un grado universitario, para que intelectualmente se pueda desarrollar ese amor de una manera más especial. O una probabilidad de que se lleven bien, porque, claro, si no, ¿cómo podría surgir el amor? Y también alguien probablemente atractiva, puesto que también es importante que encaje ese sentimiento de esa manera natural y también en algo probablemente físico. O alguien que lo pueda encontrar a él atractivo. Entendido esto, por eso sabemos que solo podría encontrar una probabilidad de 26 mujeres en todo el Reino Unido, y por eso Sir Peter Barkus sigue estando solo. Eso podría ser la probabilidad de 400 veces menos que la posibilidad de encontrar vida extraterrestre. O la probabilidad de 1 en 285 mil de encontrar una de estas mujeres. Por eso, en un universo 8 planetas, 192 países, 180 mil islas y 85 mares con 7 billones de personas, él sigue estando sol. Y bueno, hablando de esas probabilidades, vamos entonces a jugar nuestra primera pregunta de probabilidad para nuestros pacientes en nuestro panel de ejercicio de ser millonario. Y nuestra primera pregunta sería esta. ¿Cuál es la probabilidad de disminuir la actividad de mi enfermedad autoinmune con el ejercicio? 1.4 veces más, 0.5 veces menos, no hay ningún efecto, 0.8 veces menos. Voten ahora. Bueno, veamos. Para aquellos que votaron esta, no. No es esa. Ay, qué bruto, fóngale, 0. Tranquilo. La idea es aprender el día de hoy. Y sí, es 1.4 veces más la probabilidad. Eso, 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 eso. Eso, eso, eso. Entonces, el ejercicio, vámonos a los hechos. No debe confundirse el ejercicio con actividad física. Como según la OMS lo dice, la actividad física implica cualquier movimiento corporal que demande un gasto de energía. Y el ejercicio es algo estructurado, repetitivo y que mejora con el tiempo, si se me entiende, la actitud física. Y la actividad física incluye al ejercicio, pero otras cosas, moverse, tareas domésticas, juego, etc. Desde un punto de vista ancestral, nosotros estamos diseñados para pasar parte del día haciendo actividades de baja intensidad y hacemos pequeños intervalos. Nuestros antepasados no realizaban ejercicio programado como nosotros. Ellos tenían un estrés diario cuando tenían que ir a cazar, a enfrentarse a animales y sus vidas. Y con eso se recuperaban y tenían ocio y descanso y no había obesidad. Hasta el 80% de los pacientes con artritis reumatoide tienen ejercicio limitado debido a la inflamación y el daño articular y eso los lleva a un dolor físico. Ese ejercicio previene esa atrofia muscular y les mejora la función física y les reduce el dolor. Lo ideal es que todos los pacientes y los reumatólogos y el fisioterapeuta colaboremos para esto. Y los mejores ejercicios serían caminar, estirarse, hacer movimientos fluidos, ejercicio en el agua, ciclismo y entrenamiento de fuerza. Ahora, ¿qué nos impide hacer esto? La perspectiva de los pacientes incluyen que tienen dolor, fatiga, miedo a dañar las articulaciones, algunas comorbilidades y que nosotros no explicamos bien cómo es esto y la falta y el tiempo de apoyo. Ahora bien, sabemos que el ejercicio regular reduce ese dolor, la fatiga, la función física y mejor la calidad del sueño y la parte cardiorrespiratoria. Si nos vemos fisiopatológicamente esto, cuando tú tienes ejercicio, entrenamiento, a nivel tisular del músculo disminuye varias citoquinas proinflamatorias como para disminuir la inflamación sistémica en el tejido adiposo, mejora la angiogénesis y la perfusión a ese tejido, disminuye esa vasoconstricción, al aumentar el flujo sanguíneo disminuye la hipoxia y por tanto disminuye la infiltración de macrófagos y obviamente la inflamación sistémica. A nivel de las células endoteliales, aumenta la regeneración celular, disminuye la inflamación en la pared vascular, disminuyendo esas moléculas de adición y por tanto disminuye la inflamación. Y en nuestra parte inmune, disminuye las células To-like receptors, que son aquellas células que sensan, entonces esos antígenos y epítopes antigénicos que pueden disparar autoinmunidad, disminuyendo esos monocitos inflamatorios y aumentando las células T-regulatorias. Por tanto, cuando haces ejercicio, restauras el autonómico, mejorando o estimulando el nervio vago a nivel de la médula oblonga, por lo tanto disminuye la fatiga, vas mejorando la habilidad del ejercicio, mejoras tu calidad de sueño, disminuye la inflamación, disminuyendo ciertas citoquinas como la PCR, aumenta la función endotelial, mejorando la perfusión tisular, mejorando el oxionítico y las prostaglandinas y mejoras el perfil IPI comentando los colesteroles buenos HDL, disminuyendo la grasa magra, mejorando el fitness muscular, disminuyendo los triglicéridos y a nivel de la función muscular, aumentando el oxionítico, mejoras la VO2 máxima. Entonces, el ejercicio es el método más eficaz para mejorar la función de tus mitocondrias. Eso estimula unas unidades adicionales, o sea, generas más cuando le aplicas un estresor dirigido, porque tu estrés empieza a compensar de una manera en donde empiezas a generar más. O sea, ese pequeño daño aumenta el estrés oxidativo y la inflamación, pero produce compensación de manera antioxidante fantástica. Entonces, el ejercicio mejora la cantidad de mitocondrias, activa esto que es el peroxisoma proliferador activador del receptor gamma coactivado, que es PGC1 alfa. Y entonces, ese es el estímulo más importante de que haya más mitocondrias. Hay otras vías de señalización, como la MPK, que también mejora la biogénesis mitocondrial y mejora la autofagia, que es eso que te autorreparas. Por tanto, el ejercicio mejora la función mitocondrial y globalmente la salud. Por dos vías. Entrenas o alta intensidad o haces entrenamiento de resistencia. Por cualquiera de las vías, vas incrementando la densidad mitocondrial, aumenta el GLUT4 y el glucógeno y aumenta la capacidad oxidativa de la grasa. Y es que la mitocondria es nuestra unidad energética fantástica. Aquí hay muchas enfermedades que se han asociado con la alteración mitocondrial, desde compromiso auditivo en el colon, en el encéfalo, por ejemplo, mioclonías, ataxia, con enfermedades mitocondriales directas, a nivel cardíaco y en el músculo estiado con debilidad, fatiga y neuropatía. La inactividad física es el cuarto factor de riesgo en lo que respecta a la mortalidad mundial. Por lo tanto, para gozar de buena salud, la actividad física es fundamental. Años antes, se pensaba que solo es correr y ya. Pero hoy sabemos que no. Se comprobó que los ejercicios de intervalos de alta intensidad, que es el HIIT, logra lo mismo que el ejercicio aeróbico continuo y muchas otras cosas más. Entonces, esto también activa la vía del PGC-1 alfa mediante las dos vías distintas que les mostré. Y tú lo puedes aplicar a cualquier actividad física. O sea, si uno no tiene mucho tiempo y solo tiene 20 minutos, estimulas muchas cosas como la estimulación natural del hormonio en crecimiento. Además de eso, aumentas el metabolismo cooperando con la reducción de la grasa corporal. Mejora tu nivel de energía, la líbido, el focus mental, tu tono muscular, tu desempeño atlético. Mejora el balance, la grelina, que es la que te estimula el apetito, la leptina, que es la hormona de la saciedad, la testosterona, la diponeptina, la colesistoquinina y mejoras el tránsito intestinal y la absorción. Entonces, es fantástico. ¿Cómo es de esto? El HIIT se puede aplicar a cualquier ejercicio que realices. O sea, alternas intervalos a muy alta intensidad y recuperas. Y en los momentos de alta intensidad, llevas tu frecuencia cardíaca al 90% de lo máximo, que es 220 menos la edad, ese es tu 100%. Si tienes 30 años, 220 menos 30 sería hasta 190. Ese es mi 100% y calculas el 90% de eso con una regla de 3 hasta 171 pulsaciones. Luego, esta es la frecuencia hasta lo que debes llegar realizando los intervalos de alta intensidad que lo monitorizas con un reloj o multiplica la cantidad de latidos en 15 segundos por 4. Entonces, si tienes 3 a 5 minutos de ejercicio tranquilo en el que puedes mantener una conversación sin problema, entras en calor. Luego haces máxima intensidad de 30 segundos, que es empezar a correr máximo. Luego un minuto recuperas, 30 segundos de ejercicio otra vez y así logras 20 minutos. Cuando estés en la alta intensidad, miras que llegas al 90% que ya hablamos. Y esto se percibe cuando ya empiezas a hacer ejercicio y tienes dificultad para hablarlo, dificultad respiratoria y empiezas a sudar y aumentas la temperatura corporal. Esto también se puede aplicar a ejercicios de fuerza, pero más no es sinónimo de mejor. Puede haber sobreentrenamiento y en donde ya hay daño oxidativo, en donde está la ausencia del beneficio y eso es la hormesis, el punto de clive en donde ese pequeño estrés genera efectos fantásticos en tu biología. Pero hay otra forma, el NIT, que es la termogénesis de las actividades que no son de ejercicio. O sea, que esta es la actividad física que no planificas, que es, por ejemplo, cuando vas al transporte público, bájate unas cuadras y camina, aprovecha las tareas domésticas y hazla con intensidad, aumenta la movilidad a lo largo del día, muévete o camina en bicicleta, al trabajo en vez de utilizar el auto, hablar por teléfono o trabajar parado o caminando en lugar de sentado, o sea, siempre párate, baila en los momentos libres, reemplaza algunas reuniones de amigos en las que te sientas a comer por una actividad que implique movimiento como una caminata, interrumpe siempre el momento de estar sentado, hazlo pues mucho más frecuente, se alcanza una vez cada 15 minutos y está sentado de largo y camina en cualquier momento. Sube y baja escaleras y en épocas de estudio cuando está sentado alterna con 30 o 60 segundos de ejercicio intenso como sentadillas y pequeñas caminatas por la habitación para mejorar. Vamos a hablar de unos números especiales, ¿bien? Y es que los doctores hablamos de la mejor evidencia clínica con dos tipos de eventos, las guías de práctica clínica y los metanálisis y revisiones sistemáticas que es la compilación de pequeños estudios haciendo un solo gran estudio en donde compilamos un dato único para hablar de un número X sobre una pregunta de investigación. Y aquí tenemos uno de los mejores metanálisis realizados hasta el momento en donde miramos los efectos del estrés cardiorrespiratorio y de fuerza en la actividad de la enfermedad en los pacientes con enfermedades sistémicas inflamatorias. Esta es una revisión sistemática que compila los estudios pero también da el número que es el metanálisis. Aquí evaluamos polimiocitis, dermatomiocitis, artritis, reumatoides, espondilitis, anquilosante, lupus y vamos a hablar de porque muchos reumas dirán bueno y cómo le va a presentar esto a los pacientes. Bueno pues básicamente con números que se entiendan y es que en este metanálisis hay un dato que se llama la diferencia de medias estandarizada que es cuánto mejoró el nuevo tratamiento menos cuánto comparó contra el comparador dividido sobre la desviación estándar. Esto es para decirles que este dato no lo podría entender un paciente y así en el estudio representan a uno todos los pequeños estudios como estoy señalando en rojo pero tenemos una fórmula magiquita que es esta para convertirlo a una probabilidad que los reumas y epidemiólogos entienden que se llama OATS ratio es la probabilidad de que el evento pase y aquí tenemos la fórmula cómo lo calculamos de acuerdo a lo que nos daban en ese metanálisis. Entendido eso entonces hablemos esto sería el beneficio en cuánto puede reducir tu actividad de la enfermedad medido por la clinimetría que te hace tu reumatólogo en DAS28 es LEDAI para el lupus DAS28 para ti termatoidea o ASDAS en espondritis anquilosante si haces ejercicio tienes una probabilidad 1.4 veces más de disminuir tus índices de inflamación por estas clinimetrías ahora hablemos de qué pasaría con el daño estructural es decir las erosiones y deformidades en pequeñas articulaciones en estas mismas enfermedades si haces ejercicio tienes una probabilidad 1.6 veces más de disminuir la progresión radiográfica en tus pequeñas articulaciones por tu enfermedad autoinmune hablemos un poco de la rigidez en la mañana si haces ejercicio tienes una probabilidad 2.3 veces más de disminuir la rigidez matinal por tu enfermedad autoinmune hablemos del dolor general si haces ejercicio tienes una probabilidad 1.7 veces más de disminuir el dolor por tu enfermedad autoinmune y de tu cansancio diario tienes una probabilidad 1.9 veces más de disminuir la fatiga por tu enfermedad autoinmune y que dicen las guías bueno esta es la guía 2021 que recomiendan estilo de vida el comportamiento la participación en el trabajo para prevenir las enfermedades reumáticas con 7 ítems grandes muy generales el ejercicio es beneficioso para muchos resultados de salud las personas con estas enfermedades deben hacer ejercicio debido a los beneficios que hemos hablado y la calidad de vida estas personas deben evitar la inactividad física de hacer ejercicio regular deben hacer ejercicios tanto aeróbicos como de fortalecimiento para alcanzar una intensidad moderada y se debe admitir a las personas que el ejercicio es seguro y nunca es demasiado tarde se puede realizar en todos los entornos solos o en grupo y se debe alentar a que las personas con artrosis y espondilitis anquilosante que son las enfermedades en donde más impacto benéfico hay en el ejercicio tienen que hacerlo como una pepa diaria de medicamento estas son las guías del 1922 del colegio americano de reumatología sobre ejercicio rehabilitación dieta y estrategias integrativas y son muy generales solamente recomienda que sí que se haga ejercicio sobre no hacer nada que se participe en ejercicio acuático sobre no hacer nada que se haga ejercicio constante sobre elementos de ejercicio que involucren cuerpo mente en vez de no hacer nada y que participen en ejercicios aeróbicos en lugar de no hacer nada entonces desde el punto de vista de la reumatología cuando lo ven no hay unas recomendaciones específicas por guías y eso no es para sentarse a llorar es que para dar una recomendación se necesita unos niveles de evidencia que van a salir a las comunidades en donde lo que se emite tiene un gran impacto pero estas guías que son las guías del colegio americano de reumatología en su segunda edición que como ven vienen desde el 2018 cada vez actualizándose nos dan una promoción de las directrices que es la campaña muévete a tu manera y aquí tenemos que mirar que cualquier actividad cuenta es decir la mayoría de los beneficios se logran con al menos 300 o 150 minutos de actividad física moderada por semana y algunos beneficios para la salud son inmediatos es decir no hay ningún momento para no empezar y que es lo que necesitas hacer debes hacer un ejercicio intensidad aeróbica moderada 150 minutos a la semana y debes hacer ejercicio de fuerza y músculo al menos dos veces a la semana si prefieres puede ser más riguroso como ya salir a trotar y hacer al menos 75 minutos en total a la semana inclusive 5 minutos de actividad física cambia tu vida y mira los beneficios son infinitos en el riesgo de mortalidad de todo todas las causas enfermedad cardiovascular hipertensión diabetes disminuye el riesgo de cáncer de vejiga mama colon endometrio esófago riñón pulmón estómago mejora tu cognición disminuye el riesgo alzheimer mejora tu aumento de peso disminuye la pérdida de peso especialmente cuando se combina con ingesta de calorías reducida mejora tu salud ósea menor riesgo de caídas de sufrir lesiones relacionadas con caídas entonces 150 minutos de ejercicio muévete más ve aumentando la intensidad gana músculo y te sentirás mucho acuérdate 150 activa aeróbica o 75 intenso y le va subiendo la intensidad define objetivos no te rindas camina más ve sumando crea los hábitos ahorita les vamos a pasar unos links donde están los ejercicios que recomiendan american heart esto es para que lo vean un poco de cómo serían los grandes ejercicios recomendados pero entonces cuánto cómo cuál tipo en enfermedad reumáticas de esto es un estudio reciente fantástico que nos compila 20 años y es una revisión sistemática aquí no nos van a botar un dato solo cogieron los estudios y nos van a mostrar cuáles eran miren 20 años de ejercicio en estudios aquí como ven ustedes la cantidad de estudios por diferentes enfermedades por ejemplo en esponditis alquilosante recopilaron 8 en esclerodermia 1 en artíteromatoidea 14 en esclerosis múltiple 23 aquí simplemente es para que los vean y cómo los desenlaces que se estaban evaluando y este es nuestro resumen por ejemplo para el artíteromatoidea tú puedes hacer ejercicio aeróbico más ejercicio de resistencia dos veces a la semana y pues el ensayo clínico que se evaluó a 24 semanas les mejoró varias citoquinas inflamatorias que es el TNF alfa y el TNF beta en artíteromatoidea por ejemplo en lupus si haces ejercicio aeróbico ejercicio de resistencia disminuyes el TNF alfa la interleuquina 2 y el E4 y la interleuquina 5 tres veces por semana durante ocho semanas porque entonces ¿debo parar? no, no debes parar esto es para toda la vida lo que pasa es que aquí donde están mostrando es la evidencia porque los ensayos clínicos se hicieron hasta este cierto momento y así les puedo mostrar las otras en esponditis anquilosante entonces puedes hacer tai chi disminuyes la PCR tres veces a la semana por 12 semanas puedes hacer entonces ejercicio de pilates disminuyes el TNF alfa tres veces a la semana durante 12 semanas puedes disminuir la calprotectina fecal que es un marcador de inflamación intestinal dos veces a la semana durante 24 semanas haciendo ejercicio de estabilidad y ejercicio de resistencia otras otras clases de ejercicio si caminas te mejoras el acondicionamiento aeróbico lo puedes hacer tres a cinco veces para la semana 30-60 minutos si te estiras mejoras el rango de movimiento lo haces 10 a 15 minutos dos veces por semana si haces movimientos fluidos te mejora el rango de movimiento lo haces 10 a 15 minutos dos veces por semana si vas en agua te mejora la flexibilidad y el rango del movimiento aeróbico lo hace hasta 60 minutos tres a cinco veces a la semana si haces ciclismo te mejora el acondicionamiento aeróbico la resistencia y la fuerza de tus piernas lo puede ser 30 a 60 minutos 3 a 5 veces por semana y ya hablamos del entrenamiento de fuerza que en general puede ser 8 a 12 repeticiones durante 2 a 3 series, 2 a 3 veces por semana, estos son recursos que ustedes pueden tener ahí pueden tener aplicaciones, apps infografías, series de videos y estos son los links para que entren y descarguen todo para empezar a hacer ustedes mismos ese ejercicio escalonado que recomienda la American Heart Association si ustedes recuerdan nuestra película de Matrix Neo se encuentra enfrentado a tomar la pastilla para ir más allá y descubrir ese nuevo mundo y encontrar la verdad hoy los invito a que tomen la pastilla, están dispuestos a tomar la pastilla y encontrar la verdad hoy que han descubierto los beneficios espectaculares del ejercicio y en donde se desmitificaron todos esos elementos quieres tomar la pastilla y empezar este soy yo Sergio Mora Reumatología para el Alma muchísimas gracias por esta invitación y espero que haya sido de un gran provecho para ustedes y hoy todos pongámonos de nuevo o por primera vez a hacer ejercicio muchísimas gracias muchísimas gracias Gracias.